¿Qué quieres, Urbano? Señor, se va a acabar el tiempo y traigo una dinámica bien bonita. Déjeme, ¿puedo cruzarme? Conservemos nuestra sana distancia, pero quiero ir por la mesa de acá, pero creo que acá no hay mucha luz. Entonces, me la voy a llevar como para acá. Ya sabe que a mí me gusta el protagonismo, entonces, aquí en el mero centro, ¿qué le parece? En su escritorio, como fiesta infantil, dejé un kit, búsquelo en su silla. Búsquelo en su silla y por ahí dejé un kit para que aprenda usted. Usted hace como... Por ahí está, por ahí lo dejé, exactamente. Ese es mi kit. Ese es su kit. Oye, como fiesta infantil. Como fiesta infantil. Muy bien. Entonces, mire, va a agarrar usted su pañuelo, lo va a descolgar de donde lo tenga. Es un paliacate, no es un pañuelo. Bueno, primero, más que nada, vamos a aplicar el gel. Llema rojo, que es mi color favorito. Vamos a aplicarnos el gel. Vamos a desinfectarnos bien las manitas, porque esto va a estar en la roquita. Oye, es urban cositas. Soy urban cositas. Ya tenemos este. Ya, ya, ¿y luego qué? Tachán. Ah, lo doblamos por mitad. ¿Y estas? Es muy... ¿Qué onda con estas ligas? ¿Para qué son? Ahorita, usted aguánteme. Primero. ¿Las puedes tirar? Ay, qué niño tan desesperado, ¿eh? A ver, espate, espate, espate. Échale, ¿sabes qué? Métale el Jimmy acá arriba, que lo vea el Jimmy, desde arriba, para que se vean los ojos. ¿Lo extiendo? Lo extiende. ¿Y luego? Acomodé una punta para acá y otra punta para acá, para esconder. Lo que quiere decir que voy a hacer una a la mitad de las dos. Usted puede irle buscando cómo doblarlo, mientras se vea más bonito, ya que está así a lo largo. Eso. Ah, mire. Ah, sobre el mismo doblez. Sí, mire, como cada quien tiene diferente boca, yo, mire. Ah, mire, aquí me lo voy a medir. Ahora nos cubre bocas, esto y todo. Exactamente. Ah, perfecto, muy bien. Usted tiene más grande la cara y la boca, pues ahí. Entonces, la liguita que le había pedido del pelo, esta, acá está, ¿dónde está? Métale en un lado. Haga como si fuera a ser un dulcecito, mire. ¿Como si fuera a ser qué? Un dulce. Los niños le van a entender. Ahí está bien. ¿No? Entonces, mire, ya parece dulcecito. ¿Qué no parece? ¿Luego? Doblamos hacia acá, hacia adentro. ¿Hacia el centro? Hacia adentro, exacto. Además, yo le sigo sus indicaciones, que lo peor de todo. Sí, no, por favor. Ajá. Así. ¿Luego? Ya que lo tenemos bien dobladito, ya es cuestión de cada quien, cómo le vaya quedando mejor. Al final voy a dar regalitos al que le quede mejor. Otro kid o no sé. Ahora le descanso. Entonces, ya lo pone y se lo jala a la orejita. Una orejita, otra orejita. Ajá. Si usted lo midió mal, obviamente le va a quedar muy apretado. No, 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 es que yo soy un tío de cara grande. Entonces, entonces, mire, qué bonito. Ajá, ajá. Oye, ¿y las orejitas de Dumbo? Yo también las tengo, no se preocupe. Mire, esto, obviamente, pues después de hora y media, dos horas, se lo quita, hace una nueva y este lo lava. Como mis pañales de morrito cuando mi mamá lavaba los pañalitos. No, antes no eran desechables, antes eran de telita. O sea, mire, hay un problema con los cubrebocas. Ajá. Si usted trae un cubrebocas desde la mañana y lo trae todo el día, su saliva empieza a generar ahí bacterias y demás. Entonces, anda respirando sus porquerías. Exacto. Los cubrebocas se tienen que cambiar constantemente, constantemente. Ya me avisaron que hay médicos que tienen un cubrebocas todo el día puesto en la... Hay que investigarlo porque a veces también no es cierto. Pero bueno, si es cierto hay que denunciarlo porque entonces no le está sirviendo al médico. Esto que está haciendo el urbano es un cubrebocas casero. Ahora que ya se quiere ver más bandalla con el vino, le echa usted aquí en medio, ¿no? Estoy inventando, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tenga alcoholito ahí adentro. Eso no sirve para nada. Mejor póngale perfume que no le huela feo. Ah, mire, ya ve. Y ahora, se va a poner esto, pero tendría que llevar, si va a andar todo el día en la calle, unos tres. Unos tres. Y cuando llegue los lava, porque si se queda con él todo el día, sí se va a ver bien picudo con su cubrebocas fabricado en casa, pero no le sirve de un comino. A mí me gustó el mío. Yo creo que hay que aflojar un poquito las ligas porque sí sabes que como que... Haga más larga la telita. Ya, ya, mire. El mío corta está del... Más larga la telita. O sea, lo puedo hacer de tallas. Pues sí. ¡Qué bárbaro! De veras, creo que tu sección va a desaparecer para convertirte en el urbano constructor. Mire, ahí ya quedó más grande, obviamente, ya no le va a apretar las orejitas. Ah, ¿verdad? Anda, oye. Ah, mire. Y ahora, tranquilos, tranquilos, no los voy a saltar. Es que en México la cosa se pone fea. Ajá. Pues está padre, ¿eh? ¿Qué le pareció? Y sí, huele a nuevo. Exactamente. Pues le regalo su kit. Quédenselo. Ya me quité el chícharo. ¿Qué le pareció? Véreme. Oye, gracias por mi kit, ¿eh? No, 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 no. No sabes cómo la aprecio. Pero como acabo de pedir que sean tres, ¿me podrías regalar otros tres kits? Otros tres kits. No, qué metas a esos. Este venía envuelto. ¿Qué tal que aquel está? Pues mire, porque hoy no hay cubrebocas en el mercado. No. Están agotados. Y los que hay se los quieren vender como si la reina Isabel los hubiera cosido uno por uno. ¿No? Exacto. Entonces mándenlos a la fregada, compren sus digas, digan que se va a hacer una trenza de cola de caballo y listo, una trenza por el estilo y lo fabrique en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!